Sí, así es, estamos con Abel Gómez, el capitán del Córdoba. Abel, no ha podido ser, nueva derrota y el equipo que no levanta cabeza. Sí, la verdad que tenemos esperanza en este partido, en poder conseguir los tres puntos. Bueno, yo nos hemos enfrentado también a un gran rival que ha aprovechado las ocasiones y bueno, yo creo que el equipo ha dado todo y al final no ha podido ser. Hemos visto al finalizar el partido que la afición está muy indignada con los resultados. ¿Qué mensaje le puede dar el capitán del Córdoba a esa afición? Bueno, es normal que esté enfadado, ¿no? El equipo está en una situación mala y en ese sentido ellos expresan su opinión. Lo único que podemos nosotros es seguir trabajando para intentar revertir esta situación y esperemos que de aquí en adelante así sea. Y ahora pensar en el próximo partido, esta vez en la Copa de Reyes y luego el siguiente de Liga. Sí, tenemos un partido por medio de Copa y nada, como te digo, seguir trabajando que es el único camino que nos va a llevar a mejorar. De acuerdo, muchas gracias Abel. Gracias.